Por ser homosexual de ese hombre, nos dice que nadie imagina, no que es capaz de imaginar y de hacer aquellos que están imaginando. No quiero convertir eso en un drama, y quiero ver también una parte positiva. Hace unas semanas, en Argentina, en Mendoza, tuvimos ocasión de asistir a un simposio también, que he organizado hoy. Y hace una semana nos propuso un juego, en su momento, Mónica Mendoza, en el cual yo extraigo una nube, para que veamos que más cosas no son lo que parecen, o no son como nosotros decimos. Esto es una V, ¿verdad? Pues no, esto es una V. Depende de cada país y de cada cultura. Para unos es una V corta, para otros es una V. Por lo tanto, para mí esa V es la inicio de un nombre, de una persona que se llama Vicky. Vicky tiene 27 años. Si no me ha engañado, tiene 27 años. Vicky es discapacitada. Vicky es candidato a nada. A nada. Para mí, Vicky es el último enigma del sudoku de una traducción. Y una de mil millones en esos momentos. Por lo tanto, ¿quién quiere acordarse de él? Mercedes Sosa decía que una cosa simple, ya más cosas simples, más devoran el tiempo. ¿Qué quería y qué quiere Vicky? Vicky se levantó un día y dijo, no quiero ser un potos. No quiero que me traten como un potos. Un potos es una planta. Y dijo algo más. Quiero ser útil. Dijo, quiero ser útil. Vicky fue la primera persona que contrató en ANSES, el organismo de Amasurás Social Argentina, en el proyecto País. Cuando ni el mismo gobierno creía en el proyecto. Y dijeron, muy buena idea tienen, pero no van a hacer nada. Vicky fue una primera oso entre 150. Ese país que nos decía Federico, que a veces piensa únicamente en una seguridad, porque todavía no tiene tiempo en pensar en una inteligencia, consiguió romper unas dinámicas perversas de marginación. Yo soy Victoria Guamano, trabajo en el carro de un sonriete, de hacer... Picky, yo te quería preguntar por qué fue importante para vos tener trabajo. Yo antes tenía trabajo, lo que pasa es que lo que hacía anteriormente, anteriormente me trataban con un potus, o sea, no hacía nada. ¿Y cuando entraste en ANSES? Y cuando entré a ANSES, se preocuparon y me dieron trabajo. Mucho. Y eso, ¿qué significa para vos? Y eso significa una satisfacción muy grande, porque yo... tener laburo y estar trabajando es importante. Esa mujer, cuando fue a la escuela, cuando muchos niños discapacitados nos apartan, para no mezclarnos con los que tienen que, luego, liderar las políticas de discapacitación en muchos países, porque organizan grandes proyectos, expandeamientos, pero desde una situación de normalidad, esa Vicky, hoy, ellas sí están de un jardín maternal. Muchos padres no han dudado aunque Vicky esté ahí, están enamorados de ella, porque además ayudan los niños a trabajar. Y además consiguió algo más, que no consiguieron los políticos de afectación en su momento, que no consiguieron los técnicos de prevención, que no consiguieron nada, romper una dinámica perversa de los contratos de laura más. No consiguió Vicky, porque demostró ahí, y como ella, otros muchos más, que no hacemos, ni construimos más sociedades para que viva todo el mundo, sino para que vivamos mejor, cada vez mejor, unos cuantos. Y si no vean lo que piensan sus padres. Bueno, nosotros somos los papás de Victoria Romano, ella está trabajando en ANSES hace un poquito más de tres años, y en realidad, consideramos que el programa País ha sido maravilloso en cuanto a lo que es inserción de Victoria en un puesto de trabajo. no fue solamente nombrarla para un puesto, sino que ella se sienta realmente integrada a un lugar y trabajando. Está feliz. Sí, bueno, yo creo que la inserción pasa oficialmente con la colaboración que está poniendo toda la gente que está con Vicky. Así que muchas gracias y realmente nos felicitamos. Unos padres que dan más gracias dan más gracias porque su hija puede trabajar y ser feliz. No hemos hablado de felicidad en los últimos congresos. Vicky se siente feliz. Me gustaría saber cuántos nos sentimos perfectamente felices en nuestras áreas de trabajo. Cómo se siente Vicky. Pero tampoco quiero convertir eso en un ejemplo negativo, sino creo que es la parte positiva de lo que genera una cosa y para mí es el gran desafío de Orropía. El gran desafío de Orropía. Que es el gran desafío de todas las personas que están aquí que han participado durante tres días solo es uno cuidar a las personas porque en el cuidado de las personas está todo. Usemos tecnología, usemos lo que queramos, pero si no nos quedamos con el mensaje de que el desafío de Orropía tiene que estar forzosamente en las personas. Este año estaba en el mensaje y estaban muchas conferencias, pero ya nos interrumpió un comento o Orropía son ustedes, todos vosotros, con lo cual ese desafío tiene que estar impregnado en la manera de ser y de actuar de cada uno. Y en ese sentido os diré que nos decía, creo que yo entonaba a la memoria, decía que el mundo va muy deprisa y hemos oído en conferencias esos días que el mundo va muy deprisa y muchos quieren correr para atrapar ese mundo. Estamos mocos. Lo que hay es que aprender a vivir en ese mundo e integrar a todos. De esta manera es la única posibilidad real que tenemos que toda una transformación y el trabajo que se está haciendo desde Orropía tenga sentido fuera. no a partir de la individualidad, sino a partir del conocimiento de la ética, la conciencia, la solidaridad y, como les decía el principio, la gestión de las emociones. Muchas gracias y que tengamos en la ciudad.